Senadores integrantes de la Comisión de Paz le enviaron una carta al presidente Iván Duque ofreciéndose como facilitadores para un eventual proceso de negociaciones con la guerrilla del ELN. Senadores de la Comisión de Paz luego de hacer un análisis y debatir hacia dónde va el país en el contexto actual del paro nacional, le solicitó al presidente Iván Duque que le permita ser facilitadora para encontrar un camino y reanudar los diálogos con el ELN. Que las bancadas pro paz del Congreso de la República acompañaríamos a la plataforma Defendamos la Paz en la búsqueda y en la ambientación de una reanudación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Para los senadores del partido de gobierno todo es posible siempre y cuando la guerrilla del ELN demuestra de paz. Pretenden que se negocie con organizaciones criminales sin condición ninguna, las condiciones del presidente Duque respecto al tema de la paz son las condiciones mínimas en cualquier país civilizado, liberar inmediatamente a todos los secuestrados y cesar en las acciones criminales. Algunos legisladores manifestaron que esa guerrilla debe tener un punto de partida para buscar la unidad nacional que se traduzca en verdaderas opciones de paz. Queremos hacer la paz grande, tiene que incluir al ELN. Obviamente de parte y parte hay razones, las del gobierno, válidas o no, dicen que no se sientan nuevamente a dialogar hasta que no se cumplan las condiciones, pero nosotros le estamos pidiendo como Comisión de Paz que nos permita hacer esa facilitación. También se planteó darle inicio a la mesa de diálogo nacional como una herramienta para salir de la situación del paro nacional. Han pedido la intermediación de la bancada del Senado que defiende la paz para transmitirle al gobierno a través de sus dos negociadores asignados, doctor Diego Molano y doctor Angelino Garzón, la necesidad de instalar una mesa de diálogo nacional, que sea una mesa de negociación y no solo de conversación. Intentaremos ayudar a instalar, a convencer al gobierno de que esa mesa es necesaria para resolver la coyuntura y no agudizar la crisis. Desde la Comisión de Paz le solicitaron al defensor del pueblo que utilice sus buenos oficios para que se den entre las partes acercamientos de diálogo y negociación. Gracias.